Os voy a comer el corazón. ¡Toc, toc! Sí, Jimmy. No olviden que tiene que meterle una piña por el culo a Hitler a las cuatro en punto. ¡A jugar! Un día duro en la office, señora Dan Levy. Te sentirás mejor al quitarte la ropa. Lo que es un pajarraco salido. ¡En el infierno! Entonces no puedo hacerte esto. Vale, espira. Tú ganas, me rindo y se acabó. Solo rascarme las pelotas. Anda, una ventana. Hola, señor Diablo. ¿Yo barro para interior? ¡Que son todos esos añoriqueos! Todo va bien, papá. Que todo va bien, no me jodas. La última vez que me dijiste eso empezó el renacimiento. Por favor, papá, vuelve a tu cuarto. Oye, ¿me lo puedo llevar? Claro, papá, lo que tú quieras. Karateta, ve con el yayo. Yo me llamo Gordi. Soy un viejo amigo de tu padre. El pollo Popeye es la polla. ¡Adrián, Cassius! ¡Vaya tela! ... Oye, soy un Javier... ...y me llamo... ...la... ...y me llamo... ...oye 15... ...tambiénis... ¿Alguna vez me ha dejado un Jaguar XJR en mi puerta? ¡No! Me encanta ese coche. Vamos a ver, yo puedo cagar en la calle, ¿vale? Pero tú tienes que ir al baño. Vale. ¡Os voy a comer el corazón! ¡A igual que habrá comido el cabrón! ¡El príncipe del mal está aquí! ¡Ya lo has jodido! ¡Me has jodido el negocio, cabrón! Te agradecería que bajases la voz, tío. ¡Me vas a poner cara loco! ¡Te voy a dar yo cara loco! ¡Venga, atrévete! Disculpe, oiga. ¿Le pertenece esta pétaca a este hombre? ¿Me vas a llamar ladrón tú también? ¡Joder! ¡Mire! ¿Por qué me tientas con tus tinieblas? ¡Tu maldad apesta las calles! ¡El fin se acerca! ¡Todos vamos a morir! Espero que ni que les esté dando caña o lo llevamos claro. ¿Sabéis que yo fui quien creó el infierno? Lo sé, Yayo. La verdad es que todo el mérito es de mi primera mujer. Ella fue mi fuente de inspiración. ¡Chihuacán, tranquilo, hombre! ¿Sabes qué te pareces a mi primera mujer? Solo que ella tenía más pe... Coño, el marica. Vale. Voy a hacer como si no hubiera visto a un perro en el sofá, porque mi cerebro no puede procesar eso ahora mismo. Intentar meter a su hermano en una petaca para mantener el equilibrio entre el bien y el mal en la tierra. ¿Acabas de hablar? No. ¡Mátalo, Nicky! ¡Mátácalo! Digo... ¡Guau, guau! A primera hora, barajos. Sí, lo sé. Haz eso de dormir, gordi. Esto sí que es lo más horrible que he visto en mi vida Ahí está el pollo Popeye, justo ahí ¡La bestia está sobre nosotros! ¡Lleva a su novia a la puta maligna! ¿Has sido tú? ¡Lleva a su novia a la puta maligna! ¡G grace, dará la cuarta! Tu, je diciembre ¡Ah, sí! Chewaka 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 ¡Fuera el sujetador! ¡Jodo! ¡No había visto un par de melones tan grandes desde la feria de mi pueblo! Guapos, ¿queréis haceroslo conmigo? No, gracias. Preferimos la botella de privo. ¡Cerdos! ¡La grande! ¡Pírate! ¡Guarra! ¡Fuera de aquí! ¡Os vais a enterar! Tranquilito, que a mí también me ha dolido, ¿eh? Sin duda hay un infierno. ¿Qué? Y es donde vais a ir todos cuando moráis. Que será dentro de unos 15 minutos. ¡Joder, sí que vamos a morir! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, que tú puedes, Nicky! ¡Pateales esos huevos peludos! ¡Buena idea! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú puedes, Ossi! ¡Arranca de la puta cabeza! ¡No, no, no, no! Siento interrumpir, pero es la hora del castigo a Hitler. ¡Trae, trae, que yo me encargo de esto! ¡No pueden que nos dejen salir, ¡tayo! ¡Bueno, chicos! ¡Disfrutad de vuestro nuevo agujero! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios!